Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es otra noticia más sobre el mundo de pokémon y bueno es realmente lo que hay no ahora últimamente ni más que cosas de pokémon os quería traer ya la nueva para así decirlo un nuevo torneo en línea que hay ya sabéis que todos los meses hay un torneo en línea y bueno pues está ya sabéis hemos pasado ya de mes y directamente ya se nos ha desvelado este nuevo torneo en línea ya sabéis en todo el mundo y es por así decirlo anunciada ya la nueva competencia de clásicos de ultra calos y por supuesto ya sabéis que es para pokémon ultra sol y ultra luna y este nuevo sorteo será el formato de combate individual permitiendo únicamente pokémon de la porque desde calos y por supuesto ya sabéis que los cristales zetas pues están fuera de esta competición ya que son de alola eso así un poquito para que veáis un poquito lo más básico en un pequeño resumen y es que ya sabéis que el sitio oficial de pokémon global link no ya nos ha publicado este nuevo torneo en línea o nueva competencia como lo queréis llamar para los juegos como he dicho ultra sol y ultra luna se trata del torneo de clásicos de ultra calos o como he dicho es un combate individual y se le estarán permitidos los pokémon de la porque desde calos por supuesto la forma regionales de estos como permitidos estarán prohibidas y por supuesto los cristales zetas tampoco se podrán utilizar ni los objetos duplicados en el equipo ya sabéis que los pokémon siguientes están excluidos que son ser neas y beltal cigar de mi youtube y ansi jupa volcánio en las formas alola y el askren de greninja todos los pokémon ya sabéis se pondrán siempre al nivel 50 durante este torneo y el periodo de inscripción será desde el 19 de abril hasta el 26 de abril más bien porque desde esta semana ya empieza la inscripción y los combates luego serán pues por supuesto a este fin de semana no al siguiente vale el 27 28 29 y por supuesto los jugadores ganaremos 50 puntos de batallas y ya sabéis que mínimo tenemos que hacer un combate ahora la información completa de este torneo el periodo de inscripción como he dicho será del jueves 19 de abril hasta el 26 una semana jueves 26 de abril ya sabéis que os debéis de inscribir durante este periodo para así decirlo y bueno para poderos inscribir así que tenéis que tener tener vuestro juego registrado en nuestra cuenta de pokémon global link del club de entrenadores pokémon sino en la cajita de inscripción tenéis los tutoriales de cómo crearnos una cuenta y cómo vincular nuestro propio como vincular vuestro juego ya sea rubio omega zafiro alfa pokémon x bueno porque el zafiro al falla no se pueden pero porque monso luna ultrason ultra luna vale como se registran en vuestra cuenta y como también escribiros a un sorteo vale tenéis el tutorial lo hice con zafiro alfa vamos exactamente igual vale para que tengáis toda la cajita de inscripción y si tenéis alguna duda o problema en los que sus comentarios se les ha hecho una manilla el periodo del torneo como he dicho los combates serán el viernes 27 el sábado 28 y el 29 de abril domingo el premio como he dicho serán 50 puntos de batalla eso sí que para poder conseguir esos 50 puntos de batalla tenemos que completar al menos un combate ya se ha ganado o perdido porque empatado es un pelín complicado ya sabéis que siempre hay categorías de edad ya sabéis que está la categoría junior nació en ese año 2000 o después la master nació en el 2002 o antes y por supuesto ya sabéis que los jugadores de la categoría junior sólo podrán jugar entre las 6 de la mañana de las 23 horas es decir las 11 de la noche basado ya sabéis en la franja horaria donde esté jugando de vuestro propio país la publicación de los resultados ya sabéis que siempre está sujeta a cambios pero en un principio han dicho que en mayo del 2018 como he dicho en los juegos compatibles sólo son ultra sol y ultra luna era lo más importante estas reglas del torneo como he dicho se utilizará un combate individual sólo estarán permitidos los de las porque desde calos y ya sabéis que las formas regionales están prohibidas los porque ya sabes que están prohibidos los porque muy singulares y algunos porque muy legendario los cristales zetas también están prohibidos los ojitos duplicados en el equipo también y ya sabéis que debemos registrar entre 36 porque aún en nuestro equipo de combate todos los pocos en este torneo pasarán automática al ser del nivel 50 en los combates ya sea un nivel 80 pasa al 50 vale todas las estadísticas bajan al nivel 50 o si tienes menos pues sube claro está hay un tiempo límite de 10 minutos por jugador que empieza el inicio de cada combate ya sabéis que cuando alcances el límite pues ese jugador pierde la partida al principio de cada combate tenemos 90 segundos para seleccionar ya sabéis esos tres pokémon que los que vamos a combatir de los seis que tenemos en nuestro equipo de combate al principio de cada turno ya sabéis que jugadores tenemos 60 segundos para seleccionar los movimientos o combate a los pokémon y ya sabéis si no se realiza nada el juego se elegirá automáticamente ya sabéis los jugadores podrán ya sabéis cada jugador tendremos para competir 15 combates al día y no os preocupéis que si el viernes o el sábado no podéis jugar el domingo os tenéis pues 15 de uno 15 de otro 15 de otros ya son 45 combates para hacer el propio domingo y ya sabéis que al comienzo del nuevo día serán a las 0000 12 en la madrugada y luego ya sabéis que si queréis más detalles aunque todos estos detalles los tenéis también en la página de la pokémon global link que realmente lo que os acabo de explicar lo que tenéis la página de pokémon global link y ahora lo más importante que hay gente que directamente ni se lo piensan y para así decirlo no se olvida de ellos no y son los requisitos para poder participar como he dicho tenemos que ser miembro del club de entrenadores pokémon por supuesto tener una conexión alámbrica internet tener un juego de ultra sol o ultra luna con la idea sincronizado ya en vuestra cuenta y por supuesto ya sabéis que la fecha de nacimiento que hayamos registrado en nuestra cuenta incluyente de entrenadores pokémon determinará en la categoría de edad en la que combatamos si no ya sabéis que nos pueden descalificar de futuros torneos y esas cositas así que no me quiero alargar nada más os quiero traer esta pequeña noticia sobre el mundo de pokémon ultra sol y ultra luna y es que ya esta semana se va a abrir el periodo de inscripción para este nuevo torneo y bueno pues qué mejor manera no que seguir disfrutando de los combates y combatiendo pues esta vez con los pokémon de kalos en la lola así que nada más espero que os haya gustado divertidos no olvidéis suscribiros y luego combatir la semana que viene este fin de semana último fin de semana de abril así que nada más espero que os haya gustado divertidos combatir que es lo más importante y nos vemos los próximos vídeos hasta luego